Hoy te traigo una táctica de la de calidad, ¿vale? Una táctica con la que yo estoy empezando ahora los partidos. Ya sabéis que cada semana el juego pues va introduciendo cambios y de repente lo que funciona después funciona un poquito peor o de repente te encuentras que funciona mucho mejor y además cuando una táctica funciona muy bien todo el mundo lo utiliza y la contrarresta con otra táctica, ¿vale? Por lo que hay que ir cambiando detalles, cosas dentro del equipo que de repente notas que está todo agobiado para atacar, de repente notas que hay mucho hueco para defender que entran por cualquier parte y hay que ir tocando cositas y cambiando, ¿vale? Hoy os traigo una táctica que es con la que yo empiezo, muy parecida a la 4-3-3 pero que es la 4-3-2-1. Es mucho más sólida en el centro del campo y mucho más de vértigo, más vertiginosa en ataque. ¿Por qué lo digo? Porque están los tres delanteros más centrados, ¿vale? Los extremos pasan a formar realmente como un delantero más en el campo y vamos a tener tres delanteros. La táctica en sí es muy, muy básica, digamos, porque actualmente para controlar el partido la mejor forma de empezar es esta, estilo defensivo, equilibrada. Tened en cuenta que yo juego en división élite y en FUT Champions para hacer rango 1, rango 2, rango 3, te encuentras verdadera gente con un equipo del Copón, te encuentras gente muy rata jugando. El otro día empecé un partido y hubo uno que hasta el minuto 30 de la primera parte, estuvo con el lateral, dándole pasa al otro lateral, dándole pasa al otro lateral. 30 minutos de partido, tío, esperando que yo subiera a atacar. Al final le gané el partido, pero fue algo asqueroso, ¿vale? Entonces vamos a necesitar algo para tantear un poquito al rival al inicio del partido. Igualmente la táctica sirve. Es mayormente la que me dejo durante todos los partidos que disputo durante esta semana y que tengo preparado hasta el próximo FUT Champions, ¿vale? Anchura 55 y profundidad 60. He notado que había un pequeño cambio y de repente la defensa se incrusta mucho en el área, se incrusta muchísimo en el área, ¿vale? Entonces hemos subido un poquito de 50, 55 a 60. Lo justo para no dejar huecos, pero que tampoco estemos dentro del área, porque la gente puede dar un pase al delantero que esté en el área chica, y te entra, te tira, te marca gol y es súper rápido de marcarte gol en tu contra y tú dices, pero bueno, si tengo la defensa aquí metida. Esto se arregla con este simple cambio, ¿vale? En ataque, rearme rápido. Vamos a jugar bien, vamos a jugar porque si no los jugadores se van a quedar aplatanados en zona y nos va a costar mucho trabajo entrar. Creación de oportunidades, pase dirigido. Esto nos va a ayudar al tema de desmarque. No solamente vamos a romper la formación subiendo rápido, sino que vamos a intentar tirar huecos detrás de la defensa y con los trots delanteros. Esto es brutal. Lo va a probar y me va a decir, me cago en tu padre, ¿sabes? Esta táctica es demasiado buena. Anchura de ataque, 55. ¿Por qué? Porque como los tres delanteros que te he comentado antes, están más juntitos, vamos a dejar un poquito de espacio que quede en el punto de penalti 1 y en el pico del área 1 y en el pico del área el otro, ¿vale? Si no van a estar muy juntos. El futbolista en el área 5, córner 1 y faltas 1. Y en instrucciones, que aquí es la clave de esta táctica, el portero sale a por los centros y guardametas libero. Cada táctica funciona diferente, ¿vale? O sea, hay táctica, por ejemplo, como la 3-5-2, que tú no le puedes poner al lateral que avance, como por ejemplo aquí, y quedarse atrás al atacar es obligatorio, el carrilero de la 3-5-2. Pero en una 4-4-2 puedes ponerlo. O aquí en la 4-3-2-1 puedes ponerla. Eso varía en la táctica por el posicionamiento dentro del juego, ¿vale? Depende de la táctica que tú vayas poniendo. Los jugadores dentro del campo van formando como triangulitos. Si tú correspondes a un jugador con una táctica y una instrucción en concreto que se salga de ese triangulito, vas a tener hueco siempre o vas a tener problemas para atacar siempre, ¿vale? Entonces el juego, el truco es siempre hacer los triangulitos dentro de los jugadores que tenga el que tienes y los dos más cercanos el que tiene y los dos más cercanos es la clave, ¿vale? Entonces, los defensas vamos a dejarlo así. Lateral izquierdo unirse al ataque y avance porque es un lateral más ofensivo para intentar crear superioridad y el derecho quedarse atrás al atacar y avance. En el caso de que tú tengas en el lateral derecho, por ejemplo, un lateral más ofensivo, pues cámbialo. Y en el izquierdo pon quedarse atrás al atacar y avance. En el centro del campo tenemos al que es el más defensivo, digamos. Vamos a ponerle adelantarse y marcaje en el centro. ¿Esto para qué? Pues para que vaya intentando hacer un box to box. Yo tengo Fekir, que hace un apoyo defensivo bueno y cuando llega a media punta, pues lo más parecido a Messi posible, ¿vale? En el derecho, que es el que yo utilizo para defender, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro y el izquierdo marcaje en el centro y ataque equilibrado. Todo lo demás por defecto. Nos vamos al delantero. Vamos a ponerle quedarse en el centro y bajar a defender. Hay una opción dentro del partido cuando empiezas que le das y es como el repliegue del atacante. Esto ya directamente te lo hace, ¿vale? Quedarse en el centro y bajar a defender. Es exactamente lo mismo y te ahorras de tener que estar poniéndolo manualmente cada partido. Y los dos extremos que actúan como delantero, pues simplemente bajar a defender el resto por defecto. La verdad es que esta tática funciona del copón para generar superioridad en el mediocampo, para atacar bien. Si te quieres ir a banda con los dos delanteros que quedan por detrás del 9 fijo puro, puedes hacerlo. Si quieres atacar por el centro, arrasa porque tienes 6 jugadores ahí atacando. Es un pasote de táctica, ¿vale? Es un pasote total. Pruébala, me ponen los comentarios que te parecen. Y recuerda que tengo pendiente de traerte la 433, que me la habéis pedido. Es una táctica que yo quiero probar esta semana porque una cosa que ya te comenté en el vídeo anterior. Y la 352 que parece que está volviendo a estar muy off, ¿vale? Además me viene muy bien porque tengo mucho central e intransferible. Niacate, Kunde, Ice, Maldini, Baby. Entonces tengo que darle uso también, ¿vale? Y vamos a intentar aprovecharlo con la 352. La voy a probar y si realmente funciona voy a darle mi punto táctico. Y cuando le dé mi punto te la traigo para que tú la pongas en práctica en tu FUTCHAMPION y en división para llegar a la élite. Así que nada, nos vemos en el siguiente partido. Un abrazo. Chau, chau.